Suavemente, bésame Yo quiero sentir tu labio, besándome otra vez Mano pa' arriba, 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 mano pa' arriba, arriba Mano pa' arriba, 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 puesta eso, let's go Bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otra vez Con dinero, sin dinero, yo sigo el rey Con mujeres y mujeres y mujeres, el rey Yo lo vivo, tú lo quieres, pero no eres rey You better than pick, no, man, me sway I hit him with the fat, then I hit him with the slow Then I hit him with the slap, then I hit him with the gold When they see the chica roll up in the spot, they all hit the slow Bésame, 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 bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Bésame, bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otra vez Bésame, 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 b Gracias por ver el video.